¿Cuál es el equilibrio en el uso de los recursos, tanto suelo como agua, con un objetivo productivo, pero con un objetivo productivo que sea sustentable, que se mantenga en el tiempo? Por eso es que el manejo de los recursos hídricos en la región es crítico de tanto conocer sus dimensiones y conocer cómo funcionan los sistemas hídricos en la región para evitar externalidades negativas cuando se altera de alguna manera el equilibrio hidrológico a escala de cuenca y escala de lote. Lo que estamos hablando es que todas las obras, todos los trabajos, todas las labores que se hacen en un lote impactan no sólo dentro de ese lote sino fuera del mismo, dado que el sistema hídrico contiene a más de un lote normalmente que está en producción. Estamos trabajando nosotros en tratar de generar esa idea de que lo que uno hace, tranqueras adentro, impacta no sólo adentro sino fuera de la tranquera y por lo tanto impacta a los vecinos, potencialmente puede impactar en las infraestructuras de caminos, de drenaje, puentes, alcantarillas y todo eso tiene un costo extra que no está visible, no se contabiliza al momento de planificar una producción en un lugar determinado. Por eso es que nuestro trabajo es la de investigar, generar resultados y generar conocimiento para poder integrar un poco al recurso hídrico dentro de lo que es la producción agropecuaria de la zona de modo tal que todas las cuentas del agua también formen parte de las cuentas de la producción y de esa manera también que estén las cuentas del agua dentro del mantenimiento de todas las infraestructuras viales que hay dentro de los partidos de esta región. Gracias.